Esta semana, Dante Mossi, presidente del Banco Centroamericano de Integración Económica Bessie, brindó una entrevista al periodista Marcos Medina en la que dijo que son injustas las sanciones económicas que Estados Unidos, Canadá, la Unión Europea y Gran Bretaña han impuesto a funcionarios del régimen de Daniel Ortega por sus actos de corrupción y en contra de la democracia y los derechos humanos. Mi colega Elmer Rivas entrevistó a Otón Solís, exrepresentante de Costa Rica ante el Bessie, y esto fue lo que dijo sobre la postura de Mossi y sobre el financiamiento al que accede el régimen de Ortega a través de esa entidad financiera. Gracias por conversar con nosotros. En una entrevista con Canal 12, el presidente del Banco Centroamericano de Integración Económica, Dante Mossi, abogó por el régimen de Daniel Ortega alegando que las sanciones internacionales contra funcionarios de su gobierno señalado de violaciones a los derechos humanos son totalmente injustas porque no existe el debido proceso. ¿Cómo evalúa esta posición del presidente del Bessie, Dante Mossi, que sale ahora en defensa del régimen de Ortega y de Murillo? A mí me parece, en primer lugar, un serio error que se meta en el tema de la política interna desde el cargo en que él está. Pero además, para que el presidente Ortega hable de debido proceso, en el caso de los funcionarios de su gobierno que han sido sancionados por Estados Unidos, debería revisar un poquito lo que ha hecho en su país, donde ha hecho leyes específicas para asegurarse que toda persona que sea contendor a la presidencia de la república esté encarcelada o haya salido del país forzadamente o esté en casa por cárcel. Es decir, ahí el debido proceso que hubo fue montar en la asamblea legislativa con la mayoría que tiene una normativa que le permita evitar que haya competencia electoral. Y eso no es debido proceso. Eso es, se llama legislación singular. Es hacer una legislación específica para condenar a rivales políticos. Y eso no tiene nada que ver con debido proceso. Mosse dijo que con esas sanciones se juzga a personas sin el debido proceso, pero en Nicaragua Daniel Ortega ha asesinado, encarcelado y condenado a centenares de presos políticos. ¿Acaso alguna vez el presidente del BCE ha abogado por el debido proceso de los presos políticos en Nicaragua? Eso es lo que sorprende. Es decir, ante la evidencia contundente que hace que a un regímenes de izquierda en América Latina y políticos de izquierda condenen las acciones dictatoriales y antidemocráticas de Daniel Ortega. El presidente del PESI, desde el cargo que tiene, nos informe que para él Nicaragua no tiene ningún problema de violación de derechos humanos ni derechos políticos y que cuestione lo que han hecho otros regímenes para tratar de parar eso que está ocurriendo en Nicaragua. Yo además vi la entrevista y Dante Mosse en ese esfuerzo que lo que le motiva es obtener los votos para que los reelijan y por eso le disimula a un país como El Salvador, que tiene una situación de riesgo muy elevada, a otro país como Nicaragua esta situación de derechos humanos terrible y más bien sale a defenderlo y habla de transparencia. Es decir, yo quisiera que Dante Mosse le contara o que ustedes como periodistas le preguntaran a ver si informa cuánto se ha ganado solo en viáticos Dante Mosse este año, cuántos viajes ha hecho, cuánto le han costado a los centroamericanos, porque todo lo que él gaste es de los centroamericanos y hace un par de semanas se llevó a todo el directorio del BESIA y a una gran parte del staff a Corea, a un viaje que debe haber costado más de un millón de dólares, según la información que tengo, en una Centroamérica que tan pronto como sale empieza a salir de la pandemia entra otro tipo de problemas económicos y si ustedes le preguntan, él no va a informar de eso, no va a informar de las acciones que ha tomado para permitirle a los directores del BESIA mantener el salario detestablemente abusivo de que disfruten los directores del BESIA y todos los privilegios que tienen. Él los ha protegido, ha pagado hasta abogados externos al banco, además de poner al staff a trabajar para proteger esos salarios, porque es la manera de tener el voto de los directores, porque la pregunta que hay que hacerse es cómo Dante Mosse puede hacer esas declaraciones y el directorio del BESIA está callado, está callado, porque él les ha ayudado entusiastamente a proteger los enormes privilegios que los directores del BESIA tienen. Y esa posición de Mosse ante el régimen de Ortega, a quien sale a su defensa, ¿tiene respaldo o apoyo de la Asamblea de Gobernadores y los países miembros del BESIA? Pues yo lo que veo es el silencio, porque algunos países, con tal de que él tiene las herramientas para silenciar, proteger a los directores, por ejemplo, los abusos de los salarios de los directores, los privilegios en viajes, etcétera. Y a los países también tiene formas de cooptarlos porque dispone de toda la cartera de préstamos. Y los países probablemente temen de que si le cuestionan, él podría no continuar con los créditos a ese país, al país correspondiente. Entonces es un tema de conflicto de interés terrible que revela que la gobernanza del BESIA no está bien. Mosse dice que el BESIA busca mecanismos de protección para seguir financiando al régimen sin violentar disposiciones internacionales. ¿El BESIA tiene alguna cláusula constitutiva que establezca el condicionamiento de esos préstamos al respeto de la democracia y los derechos humanos? Pues toda definición de desarrollo moderna, desde Amartya Sen, el tema de la libertad es fundamental en la definición de desarrollo. Y en los estatutos, en el convenio constitutivo, un objetivo primerísimo del BESIA es promover el desarrollo. Así que, por supuesto, Dante Mossi, en lugar de defender al régimen, debería observar que se incumplen cláusulas del convenio constitutivo cuando se canalizan recursos en esa dirección, dado que se incumple ese componente de la definición de desarrollo. El BESIA se ha vuelto en el principal financiador del régimen de Ortega desde hace cinco años. ¿Qué interés podría tener Dante Mossi para seguir abogando por un régimen señalado de totalitario y poco transparente, incluso en la implementación de los mismos préstamos de las organizaciones financieras multilaterales? Nicaragua, como los otros países centroamericanos, tiene un peso enorme en las votaciones que se hagan en el BESIA. Y lo que él ha buscado en hacerse de la vista gorda en relación con los temas de Nicaragua y la situación política y la violación a los derechos políticos y los derechos humanos es evitar que Nicaragua se una a, por ejemplo, cuando estaba yo en el BESIA y clamaba porque se incrementara la transparencia, la ética y se pusiesen límites a una serie de abusos que hay en el BESIA. Y porque Dante, su principal programa en el BESIA es la reelección que viene pronto, digamos, el año entrante. Y en búsqueda de esa reelección, él le hace a un lado cualquier otra consideración a la hora de impulsar decisiones. ¿Y puede la asamblea de gobernadores o los mandatarios de los países centroamericanos socios del BESIA determinar el fin o el condicionamiento de los préstamos a la dictadura? Absolutamente, se podría, pero le reitero, la herramienta que Dante, Mossi tiene es que si un país se pone en una posición como la que usted sugiere, entonces el flujo de crédito se va a reducir o el flujo de desembolsos o de cooperaciones técnicas no reembolsables o de apoyos en casos de emergencias. Entonces, erradamente los presidentes no reaccionan como deberían reaccionar. Y menos, digamos, gobiernos ajenos a Centroamérica, pero que tienen otros intereses en la región, pero que tienen un cargo en el directorio. A un año de las elecciones para la presidencia ejecutiva del Banco Centroamericano de Integración Económica, ¿qué posibilidades tiene Dante, Mossi de ser reelecto nuevamente? No conozco la situación, yo no he hablado con los países, pero creo que por la forma en que él ha ido mercadeando las ofertas del banco y los créditos, etcétera, con cada país debe haber tenido éxito en armar una mayoría para ser reelecto, pero no tengo información detallada. Sí sé que ese ha sido su programa desde que llegó al BESI. Confidencial, 25 años investigando y contando la verdad, la política, la economía y la sociedad. La aspiración de un país con democracia, prosperidad y justicia. La corrupción, la pobreza y la violencia, los temas que afectan e interesan a todos los nicaragüenses. Revelamos la verdad que otros ocultan, fiscalizamos el poder, promovemos el debate público, hacemos periodismo independiente. Por una ciudadanía crítica y mejor informada. Contá con nosotros, estamos cada vez más cerca de vos. Nunca podrán confiscar la verdad. Confidencial, conectados con la verdad.